¡Suscríbete al canal! A todos nos gusta la pinche lana, sí, nos gusta vivir bien Pero cabrón, creen que porque comen pinches uvas en año nuevo ya van a ser millonarios Yo no me imagino a Bill Gates en año nuevo comiendo uvas para hacerse millonarios Cuando me coma esta uva las acciones de Microsoft subirán 2% Todos los años te dicen las mismas mentiras Por fin este año ya voy a renunciar a mi chamba Y voy a abrir mi propia empresa de condones que te maman la verga Es una idea maravillosa Este es mi año, ya me vi manejando un Lamborghini, viviendo en una isla No, ya, ya se armó ¡Archivaldo! ¿Qué pasó jefe? ¿Ya limpiaste mi carro pendejo? No, esa no es mi chamba ¿Cómo no? ¿Tu chamba? Tu chamba es lo que yo diga cabrón Tu chamba, eso es tu chamba Si yo quiero me limpias el culo cabrón Ok, si, si, si jefe Ya, no, no me tire piedras Cabrones, si quieren hacerse millonarios o cumplir sus sueños Échenle ganas No anden confiando en unas uvitas en año nuevo Echándole pinches moneditas a la fuente Ya por fin se me va a cumplir mi esteo Ahora si voy a echar la hueva y ver la tele No mames cabrón Échenle ganas Las grandes cosas requieren grandes esfuerzos Échale ganas puto Te va a costar un huevo cabrón Te tienes que amarrar un huevito Y el otro te van a quedar pinches huevos todos amarrados Pero vale la pena cabrones Échenle muchas ganas Y van a ser millonarios Número 2 Bajar de peso Si, ya se Ya empezaste con tu pinche dieta Que bueno, felicidades cabrón Pinches dietas milagrosas que tiene todo mundo ¿Y tu cual dieta traes? Yo estoy haciendo la dieta de la papaya Muy, muy buena ¿Y cómo está ese rollo de la papaya? No, pues comes de todo menos papaya ¿Tú chullita qué dieta traes? Traigo la dieta del culo de ganso Ay cabrón, ¿cuál es la del culo de ganso? Buenísima, es europea Te das cuenta que Cada que vas a comer Pones la boca como culo de ganso Y no te entra ni mal Casi no entra comida Entonces adelgazas No mames cabrones Les voy a decir algo nomás Para que se dejen de pendejadas Si quieren bajar de peso Coman sano cabrones Nomás Y hagan ejercicio Es todo No andan ahí con pinches dietas Porque luego se ponen Unas pinches dietas Que parecen torturas Y por eso No adelgazan ni madre Ahí están Toda la pinche vida Han comido McDonald's Pinches papas Pura puta hamburguesa Cochinadas Tacos Y de repente Quieren comer pura lechuga Se creen pinches conejos Y no Yo nomás como coliflor Y lechuga Y zanahoria Vas con tus amigos En los pinches hamburgues Todos con un pinche hamburguesón Y tú Me trae por favor Un pedacito de betabel Con chicharito Sí, gracias Y haces la que no se te antoja Pinches tics Que te salen Por andar aguantándote Come hamburguesa wey No quieres No, no, no No se me antoja Es que la dieta Está buenísima Comes de todo Comes este Lechuga Comes Lechuga Está bien buena La pinche dieta Entonces no te molesta Que me coma las papas Así Y que escurra Todo el El juguito de la carne Escuchas eso Escuchas Está tronando El tocino Y la mesero A traerme una pinche hamburguesa No se crean Es broma Los chicharos Por favor Ya se tardaron Propósito número 3 Encontrar el amor Ya tengo Mis calzones rojos Ay Ya voy a encontrar el amor Sí cabrón Si tienes unos calzones rojos Pinche tanguita De hilo dental Vas a encontrar Pero quien te pegue Un pinche cochadón Por andar de puta Pero encontrar el amor Es otra cosa cabrón Si quieres encontrar el amor Tienes tú Que ser el amor No andar como perra en celo Nomás buscando cochadera Tienes que ser amor Desprender amor Que la pinche gente te vea Y diga Esta persona ama de verdad Porque luego la gente Quiere encontrar el amor Pero son una pinche gente odiosa Y aparte nomás quieren El príncipe azul Sí yo quiero mi príncipe azul Cabrones El príncipe azul siempre es puto Nadie quiere amar de verdad Nomás quieren que le llegue Todo solito Porque se ponen los pinches moños De que llega alguien De buen corazón Y no No me gusta Tienes un grano aquí Yo quiero a alguien como Brad Pitt Sí que quede conmigo No mames cabrona Tú no eres pinche Angelina Jolie Te la comiste Que es otra cosa Pinche gorda Chiquitos el amor Es una cosa maravillosa Pero tienes que echarle ganas También a eso Ni modo Tú tienes que fomentar el amor Preparar el terreno Para que llegue Así nomás de huevos De que Ay yo quiero amar Y la chiquita No Tienes que amar Sinceramente Y llega solito Es lo más bonito No tienes que estar ahí Buscándolo como pendejo Entre más buscas El pinche amor Más se te escapa Está cabron chiquito Es una pinche ley universal Yo les recomiendo Que amen Que amen con gusto A la gente La pinche gente Va a percibir Que ustedes son una persona Agradable Porque también Se andan con la pinche Cara de culo Todo el día ¿Quién chingados Va a amar a esa gente? ¿Nadie? Tienes que amarte tú mismo Si no te amas tú mismo ¿Quién chingados te va a amar? Yo les mando mi amor Yo les Ah Ahí está mi amor Número 4 Quiero viajar Todo mundo quiere viajar Y hacen cosas muy buenas Para viajar Por ejemplo Está la pinche doña Que ya tengo mi maleta Llena de ropa Si voy a recibir el año Dando vueltas Por la pinche cuadra Con la maleta Y así voy a viajar Un chingo Claro Porque es lógico No ahorrar Para comprar boletos De avión No, no, no El chiste es Dar vueltas Como pendejo Por la cuadra Si suena muy Muy lógico Porque luego te hablan Las agencias No de que bueno Si señora La vimos ahí Dando vueltas Como pendeja Por la cuadra Y nos dio lastima Si era yo Si pues ya sabemos Pendeja Lo estamos hablando Y queremos Ahora si queremos Darle un viajecito Todo pagado A ninguna parte Pendeja Si quieren viajar Echenle ganas Pónganse metas Ahorren lana Para comprar los pinches vuelos Anímense Pero no hagan pendejas No sean pendejos Piensen Piensan con el culo Número 5 Voy a echarle ganas A la escuela Ay esa ya me la se Yo toda mi pinche vida Dije eso Ya ahora si Ya le voy a echar ganas Ya 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 Nunca Siempre me fue del culo Pero por qué Saben por qué Porque no me gustaba La pinche escuela La primaria Las secundarias Pendejadas A mi me cagaban La prepa Toda esa madre Pero Ni modo cabrón Es algo que tienes que llevar Es algo que tienes que hacer Porque luego cuando encuentres Lo que te gusta Y quieras estudiar algo Te va a servir Te va a servir No esas pendejadas que viste Pero necesitas los pinches papeles Y la madre Y va a ser muy distinto Porque ya cuando haces Lo que te gusta Es otro pedo cabrón Yo cuando encontré Lo que me gustaba A mi me gustaba La pornografía Y la chingada Yo fui la mejor Actriz porno Tienes que encontrar Lo que te gusta Algo que sea Tu pasión Si quieres ser puta Sé la mejor puta Aprende twerking Y mueve el culo Mejor que todas Y rífate la cara Tienes que ser la mejor Pero para que seas la mejor Tienes que encontrar tu pasión No puedes estudiar Lo que tus papás te digan No, no De que tienes que ser abogado Porque yo soy abogado Tu abuelito es abogado Tu tarabuelito No me vale más papá Yo quiero ser bailarín Si, ya me voy Vete a bailar cabrón Porque si es lo tuyo Es lo que te va a hacer feliz Y no hay de otra En esta pinche vida Si no eres feliz Te la pelas bien cabrón Cuando haces lo que te gusta El éxito Todo llega Ni modo chiquitos Es la buena y la mala noticia Que haciendo lo que te gusta Tendrás éxito Papás Hay unos papás muy pendejos No, no obliguen a sus hijos A que no A huevo A huevo vas a trabajar en el campo Por el pinche morro Todo flaco Jodido Sin una pierna Papá no, algo verga Por el campo No, a huevo el campo No cabrón Déjalo Si al cabrón le gusta Estar así todo el pinche día Le gusta barrer pisos Que sea el mejor Barredor de pisos Del pinche planeta ¿Me entiendes chiquitos? Les deseo lo mejor Este año Si les echan ganas Van a cumplir Sus pinches sueños Cabrones Si se puede putos Música 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 Gracias por ver el video